Pa' que baje el biquet, mucho money no party, gato, melego, chipra, año yorciere Prendo la embollene, que hoy me pongo suere En la fiesta hay diez botellas, sepan que aquí mando yo Y que digan lo que quieran, este party se jodió En la fiesta hay diez botellas, sepan que aquí mando yo Y que digan lo que quieran, tú tranqui, que de noche nadie me conoce Gracias